... Recién llegado de su viaje oficial a China, Pedro Sánchez ha recibido en Moncloa a Edmundo González junto a su hija. Una visita que no estaba en la agenda y de la que solo hemos visto este paseo. En un comunicado, el líder opositor califica de grato e interesante el encuentro y le agradece a Sánchez su trabajo por la democracia en Venezuela. El gobierno quita peso a la amenaza del Parlamento venezolano de romper relaciones con España y asegura que las vías diplomáticas están abiertas. Los intereses comerciales de España y el interés de nuestras empresas, que es en definitiva lo importante, están a salvo. Pero piden a los partidos que no se salgan de la posición europea con Venezuela. Dicen que eso es lo que hizo el PP con la votación que impulsó y ganó ayer en el Congreso para pedir que se reconozca a González como presidente legítimo. Creyendo que atacaba al gobierno progresista, lo que ha hecho ha sido atacar a todas las empresas que tienen relaciones comerciales, que tienen negocios en Venezuela y eso sí que es preocupante. El PP vuelve a reprochar su posición a los socialistas. Sánchez prefiere rendir pleitesía a la dictadura de Maduro que dar la batalla por la democracia. Y Abascal en un mensaje asegura que a pesar de la complicidad del gobierno español, no pararán hasta que caiga la dictadura criminal en Venezuela. En pleno debate sobre la financiación, el gobierno vuelve a llamar a los partidos a apoyar la senda de estabilidad. Es el paso previo para la elaboración de unas cuentas públicas que, según el Ejecutivo... Permitan incrementar los recursos que se destinan a las políticas que la gente necesita. Vivienda, el bienestar de la educación. Seguimos trabajando y dialogaremos hasta la extenuación. Después de que Junts amenazara con tumbar de nuevo el techo de gasto, el gobierno apela al Partido Popular y avisa del impacto que podría tener en comunidades y ayuntamientos si no sale adelante. Un llamamiento al que se suma hoy Paje. Si el Partido Popular no apoya el techo de gasto que plantea el gobierno, está literalmente induciendo a recortes sociales en las autonomías. Mientras, sigue el goteo de comunidades gobernadas por el PP que se salen de lo acordado y no descartan hablar de financiación en encuentros bilaterales con Pedro Sánchez. Aragón ha sido la última en abrir la puerta. Yo estoy dispuesto a defender la bilateralidad de Aragón con todas las consecuencias que establece el Estatuto de Autonomía. Pero siendo consciente de que no vamos a caer en ninguna trampa. Aunque hay otros varones populares que se mantienen en lo acordado. Pueden hablar con Sánchez, pero no de financiación. Lo que no voy a hacer es acordar sobre una cuestión como es la financiación autonómica. Y pese a las críticas del gobierno central por su política fiscal. Vamos a seguir bajando los impuestos. La Comunidad de Madrid ha anunciado nuevas rebajas impositivas con una bonificación a sucesiones y donaciones y una deducción al alquiler valoradas en 180 millones de euros. La Comunidad de Madrid abrirá el próximo año un centro de atención especializado para hombres víctimas de violencia sexual. Ha anunciado esta mañana la presidenta Díaz Ayuso que asegura que se está detectando un aumento de delitos sexuales contra menores varones. Según datos de Interior, casi 9 de cada 10 víctimas de violencia sexual son mujeres y niñas. Frente a ese 10% de hombres y niños. Igualdad dice que la medida de la presidenta de la Comunidad de Madrid solo busca el enfrentamiento. Se está detectando también un considerable número de menores de sexo masculino que son víctimas de violencia sexual en la infancia. Y de hombres adultos vamos a abrir el primer centro de atención integral especializado para hombres víctimas de violencia sexual. Desde luego es una ocurrencia frívola y una perversión. No se puede mezclar, como ella mezcla absolutamente todo, a las mujeres víctimas de violencia de género y víctimas de violencia sexuales. Con otro tipo de víctimas, con los hombres que pueden ser también víctimas de violencia sexual. El tipo de cáncer es un linfoma folicular. Este tratamiento es como, por fin, lo único que me puede dar una esperanza real. El cáncer de Fran lleva cuatro meses en remisión gracias a las terapias avanzadas CAR-T. Joaquín, su médico, trabaja con ellas. Modifican las células de los pacientes para que detecten y ataquen los tumores. Enfermos que no tenían ninguna oportunidad, le habrá una esperanza y la posibilidad de obtener una respuesta que previamente no habían tenido. Es un tipo de medicina muy personalizada. Todavía no funciona en todos los pacientes y aún no llega a todas las comunidades. Elena, también con linfomas de Murcia. Allí ahora sí hay hospitales que la ofrecen, pero hace cuatro años tuvo que irse a Madrid. Sobre todo estar alejada de mi familia, de mi familia, de mis amigos. Al final, cuando una persona está ingresada en un hospital un par de días, pues no pasa nada. Pero en mi caso yo tuve que estar ingresada un mes. Hoy un grupo de pacientes ha pedido en el Senado resolver esa desigualdad. Que en la mayoría del territorio español existan. Los expertos explican cuáles son las dificultades. Necesitan equipos multidisciplinares, la tecnología es muy cara y luego el circuito técnico también lo es. Y afirman que en España se está avanzando mucho y con investigación académica, estas técnicas cada vez se aplican a más pacientes. El mismo día que entré yo, había por lo menos cinco o seis pacientes que le estaban pidiendo lo mismo y estaban todos contentos. De la misma forma que a mí me ha salvado la vida a otras personas también. Y es como la medicina del futuro para los pacientes con cáncer. De momento solo funciona en hematológicos, pero ya hay investigaciones avanzadas en tumores sólidos y enfermedades autoinmunes. Llegó al poder como tantos otros, prometiendo milagros para sacar a Perú de la pobreza, la corrupción y el terrorismo. Se impuso a Mario Vargas Llosa en 1990 y a los dos años, con ayuda del ejército, dio un autogolpe de Estado. Disolver temporalmente el Congreso de la República. A partir de ahí, con máximos poderes, logra enderezar en parte la economía, planta cara al terrorismo. Pero comienzan también las denuncias de abusos, las matanzas, las esterilizaciones forzadas de miles de mujeres, la mayoría indígenas, para controlar la natalidad y la pobreza. Y comenzaron también a salpicarle los casos de corrupción. Así completó una década de autoritarismo que dejó al país fracturado, dividido y con él en el exilio. Primero en Japón, de donde eran originarios sus padres, y después en Chile, que terminó entregándolo a la justicia peruana en 2007. Rechazo los cargos, totalmente. ¡Soy inocente! Pero fue condenado a 25 años por violación de los derechos humanos, cumplió 16 y consiguió un controvertido indulto por su precario estado de salud. Desde hace nueve meses estaba en casa de su hija, donde ha muerto a causa del cáncer. ¡Alberto Fujimori! Sus incondicionales le recuerdan como un héroe, sus detractores como un villano. Se ha muerto Alberto Fujimori, pero su movimiento político, en manos de sus hijos, sigue por ahora muy vivo. A tan solo media hora en coche desde Aviñón llegamos a Masán. En las calles de este pueblo de la Provenza se respira tranquilidad, a pesar de que sus 5.000 habitantes viven estos días bajo el foco del caso Pelicó. Es aquí donde el propio Dominique ha reconocido que drogó a su mujer Giselle durante una década para ofrecérsela inconsciente a decenas de hombres. No se debe unir el nombre del pueblo con esta noticia. Aquí la vida es buena y lo que pasó es un caso aislado. Aislado. Un mensaje que también nos da el alcalde, a pesar de que, como nos cuenta, de los 50 hombres acusados de violación, puede ser que tres sean de Masán. Y hay una veintena que no se han identificado. Son gente corriente, podrían ser personas que encontramos en la calle, en los pueblos vecinos, señala Luis Bonet. La portada del periódico de la zona es para el juicio Pelicó, como vemos con este vecino. Estamos un poco, como si hasta el cielo que tomo en la cabeza. Pero a pesar de que la noticia ha dado también la vuelta al mundo, algunos fuera de cámara nos cuentan que en el pueblo no hablan de esto. Y otros... No me interesa. No conozco ese caso. No sé, no sé nada. Ustedes son un hotel, bueno, pues si les ha afectado... Lo siento, pero no queremos hablar de eso. Esta mujer ha sufrido bastante y ahora la dejamos tranquila. Buenos días, adiós. Ni tiempo nos da a plantearle que, a pesar de todo, Giselle no se esconde para dignificarse como víctima. Hasta prescinde de las gafas de sol ante las cámaras, frente a los que sí se tapan. Otra vez una escuela de Gaza ha sido bombardeada, un lugar que acogía a unos 12.000 desplazados por la guerra. Hay cerca de una veintena de muertos, la mayoría mujeres y niños. Ha ocurrido en Nuseirat, en el centro de Gaza. El centro estaba gestionado por la Agencia de la ONU para los Refugiados, UNRRA, y han muerto seis de sus trabajadores. Es el ataque en el que han fallecido más empleados de esta agencia desde el inicio de la guerra. Se trata de la quinta vez que soldados israelíes bombardean el mismo edificio. El último ataque tuvo lugar el pasado 6 de julio y murieron 16 palestinos. El ejército israelí reitera su argumento habitual y asegura que ha sido un ataque contra miembros de Hamas, pero sin mencionar a las víctimas civiles. Las escuelas y otras infraestructuras civiles deben protegerse, no son un objetivo, se insiste desde la ONU. Su secretario general, Antonio Guterres, ha calificado el ataque de inaceptable y ha reiterado la urgencia de poner fin a estas dramáticas violaciones del derecho internacional, ha dicho. Y ha habido más reacciones de condena desde Alemania. Se ha calificado como inaceptable este ataque en el que han muerto empleados de Naciones Unidas. También el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha dicho sentirse escandalizado por este bombardeo. Qatar, país que hace de mediador en las conversaciones de paz, ha pedido una investigación urgente e independiente sobre los ataques a escuelas y refugios que albergan a cientos de miles de desplazados gazatíes.